Antes de comenzar este video quisiera pedir una disculpa a cada uno de los anime gamers que estuvieron en el directo anterior Que bueno, al comienzo del directo anterior, que bueno, se nos trabó ahí el internet, tuvimos algunos problemitas Pero después ahí ya tuvimos una recuperación, ahí pudimos completar la historia Y bueno, si no lo pudiste ver, si ya no pudiste seguir con el directo Bueno, ahí en la descripción voy a dejar el link y al final voy a dejar también la miniatura Para que llegues hasta el video y puedas verlo y emocionarte con cada uno de nosotros Ahora sí, y aprovecho para decir que activen la campanita de las notificaciones Pero ahora sí, vamos con el video ¿Qué tal anime gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy Y bueno, ha llegado el viernes y otro capítulo más de Saint Seiya The Lost Gambas Otro capítulo hablando acerca de cada uno de los personajes de esta fantástica saga Y bueno, el día de hoy toca la segunda parte de Aspros de Géminis Este personaje que ha tenido bastante participación dentro de la historia Y que hay mucho de qué hablar acerca de él Así que vamos a comenzar a hablar acerca de Aspros de Géminis Segunda parte, comencemos Y bueno, recordando en su golpe de estado Y si no lo has visto, también lo incluí ahí en el Cuando hablamos acerca del patriarca Sesshi Que si no lo has visto, lo voy a dejar en la descripción Los links tanto de la parte 1 como de la parte 2 de Sesshi The Cancer Para que puedas conocer cómo fue ese levantamiento, ese golpe de estado que trató de hacer Este Aspros de Géminis al patriarca Sesshi Y cómo perdió la vida a manos de su hermano Deuteros Pero ya en la guerra santa, en su resurrección en algún momento desconocido Aspros se acerca a Alon, ya siendo Hades Para negociar por una nueva vida Para vengarse del santuario y de Atena A cambio del secreto de la armadura de Atena Que solo conoce el patriarca Alon Alon acepta la oferta y resucita al caballero de Géminis Entregándole las surplais de Géminis y colocándolo como el guardián del templo de Marte Años más tarde, cuando Alon dialoga con Pandora Y esta le pregunta cómo es que supo de la armadura de Atena Alon le dice que alguien traicionó al santuario Alguien que fue asesinado hace dos años por conspirar contra el patriarca Y que este se había acercado a él para negociar por una vida nueva Para vengarse del santuario Y Atena, a cambio del secreto de la armadura de Atena Que solo conoce el patriarca Alon menciona que él ya se encuentra dentro de uno de los templos malignos Templo de Marte Y todo es por su ambición de reemplazar al patriarca Aspros está en el templo En un trono como el patriarca Y vestido como tal Diciendo que por fin la armadura de Atena fue sacada del santuario Aspros habla con una especie de espíritu de Sesshi Y le dice que él dijo que lo nombraría patriarca Entonces lo hace desaparecer Y dice que si no le importa Que con el poder de la armadura de Atena Domine el santuario Aspros va en busca de Deuteros Entrando en la otra dimensión que éste creó Al encontrarse intercambian unos golpes y palabras Para luego ser transportados al templo de Marte Aspros dice a Deuteros Que él existe gracias a él Ya que es su réplica Deuteros nota que el templo maligno Donde han caído Es similar a la casa de Géminis Y entonces recuerda su niñez Cuando él y Aspros eran jóvenes Aspros interrumpe Vistiendo un surplice de Géminis Y ataca a Deuteros Con su explosión de galaxias Pero no consigue dañar mucho a Deuteros Quien se dispone a atacar a Aspros Pero éste le aplica su técnica satán imperial Una vez terminados los recuerdos Los hermanos se ven fijamente Y Aspros le dice que Nada de eso volverá a pasar Se burla diciéndole a Deuteros Que ni el patriarca ni Virgo Están para ayudarle a contrarrestar El poder del satán imperial Diciéndole que su primera víctima Será Atena De pronto un mar de magma Cubre todo el templo Y Deuteros le dice Que él nunca más Se volverá a dejar manipular Que ese día Se prometió llegar a convertirse En un demonio Que hiciera estremecerlo todo De cómo entrenó Para sobrepasar todos los límites Y demostrarles a todo su ego Deuteros ataca a Aspros Con una nueva técnica La erupción volcánica de Mauro La erupción volcánica de Mauro Es una técnica increíble Pero Aspros le dice Que es una técnica incompleta La erupción es consumida Por la explosión de galaxias Aspros le reclama a Deuteros Cómo desaprovechó Su única oportunidad de vencerlo Indicándole que la única técnica Que lo puede vencer Es la explosión de galaxias A Deuteros le enfurece Que un tipo como él Use ese poder Aspros le dice Que esa es otra prueba De ser incompleto Diciéndole que el noble hermano Que recuerda del pasado Fue una mentira Que siempre lo manipuló Aspros le dice Que él es completo Aunque lo critiquen Por una supuesta maldad Que el único objetivo De resucitar es usarlo Matar al patriarca A los dioses Y dominarlo todo Deuteros reacciona Y le dice a su hermano Que ha muerto Que ahora no le queda Ningún pedazo de sentimiento Hacia él Ambos hermanos Dejan todo el pasado atrás Y se destruirán En la Galaxian Explosion Se da el choque De ambas explosiones De galaxias Y la batalla Entre la luz y la sombra El bien y el mal Entre ambos hermanos Está a punto de terminar Mientras se da el choque De poderes Aspros ve fijamente A los ojos Y recuerda Que desde niños Notó esa mirada En Deuteros Como si quisiera copiarlo Igualarlo Y recuerda Cómo en el pasado Descubrió a su hermano Imitando sus técnicas En la soledad Sintiendo que esa mirada Era amenazante Para este Aspros no tolera Más esa mirada Y uno de los dos Tendrá que extinguirse Todo el templo Es destruido Tras el despliegue De la técnica De Géminis Y un gran hueco En el Lost Canvas Fue causado Debido a ello Deuteros 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 Antes de morir Le dice que por fin Podrá verse como hermanos Al igual que en el pasado Al final Su técnica Atravesó la mente De Aspros Aspros vuelve A recuperar El color original De su cabello Deuteros desaparece Dejando su armadura De oro En frente de su hermano Aspros medita Sobre el sacrificio De su hermano Y posteriormente Viste nuevamente Sus vestimentas De patriarca Con sus surplais Y se retira Aspros llega Al templo de Plutón Y se presenta Ante este Alon Le dice Que fue admirable El cosmos Desplegado en la batalla Y fue que su cabello Regresó a su color original Aspros le recuerda Que ese color Era producido Por el satán imperial Pero al morir Su hermano Él ha regresado A ser una persona Que era antes Y ataca a Alon Este último Naturalmente Detiene el ataque Del caballero de oro Diciéndole que es Un hombre sin miedo Que buscó por todos los medios Tomar el lugar del patriarca Mató a su hermano menor Y se revela Ante el dios Que le dio una vida temporal Alon ataca A Aspros Haciendo que este Regrese a ser un Cadáver La surplice de Aspros Desaparece Pero este viste Nuevamente la armadura De Géminis Hades se asombra De que no es La vida temporal Que le otorgó Y Aspros le indica Que esta vida No es más Que la de su hermano Deuteros Indicándole que la armadura Representa la vida De su hermano Que ahora han tomado La apariencia ideal Dejando atrás Las disputas Y dirigiendo su ataque Hacia un enemigo en común Aspros ataca Alon Y el joven Por su parte El color del verdadero Caballero de Géminis Que mezcla la luz Y oscuridad La tristeza Y alegría Hades le dice A Aspros Que ambos se parecen Aspros acepta El halago Del dios de los muertos Y Aspros ataca Hades con su explosión De galaxias Haciendo que el dios Salga lanzado Por el impacto De su técnica Pero el tiempo Se detiene Un Pegaso Y un misterioso Hombre vestido de smoking Aparecen en lo alto Diciendo que no le agrada El color de los gemelos Alon reconoce El hombre Que interrumpe Su pelea con Géminis Como Yoma De Mephistófeles Padre del viejo Rival de Hades Pegaso Este espectro Es el padre De Tenma Yoma Dice que al ver De acerca A Aspros Ve que ha crecido Mucho Desde la última vez Que se vieron Aspros no recuerda Nada Pero el espectro Si Y vemos el flashback Vamos al joven Aspros entrenando Y en lo alto Del pilar Un hombre Vestido de smoking Y sombrero Pregunta sobre El caballero De Pegaso Aspros le dice Que no han elegido Todavía El caballero De Pegaso Luego Yoma Yoma Le dice Que por qué No acompaña Al joven De la máscara Parecido a ese Aspros Le dice Que es su hermano Deuteros Que tiene prohibido Participar con él En los entrenamientos Yoma Dice Que le prefería Al segundo Deuteros En lugar del primero Aspros Yoma Empieza a decirle Que Deuteros Juega a hacer la sombra Para corralarlo Y silenciosamente Sobrepasarlo Aspros lo manda a callar Pero en ese momento Como Deuteros Copia su poder Luego el espectro Toca con su dedo La cabeza de Aspros Y le dice Que ha dejado caer Una gota de oscuridad En el que lo consumirá Eternamente Esto causa La ira de Aspros Y Aspros Le reprocha al espectro Del por qué Lo forzó a hacer Todo lo que hizo Que descaradamente Dice que Le gusta ver todo Desde atrás Solo por la danza Que podían ofrecer A los gemelos Yoma vuelve a detener El tiempo Enfrente de Aspros Y utiliza su vórtice Maravilloso Pulvarizando con facilidad Al caballero de Géminis Cuando Yoma Tenma y Xion Se han encontrado Camino hacia El octavo templo maligno Yoma le dice a Xion Que él es un estorbo Y a Tenma Que no pierda el tiempo En ese lugar Y que vaya a cumplir Su destino Luchando contra L'on Para demostrar Lo que en el fondo desea Yoma les muestra Unas imágenes del futuro Una en la que sale Xion Como el próximo patriarca Y la otra del Pegaso De la próxima era Seiya El hombre que será El dirigente de los combates Entre dioses y humanos En el futuro Pero Yoma Quiere que esto suceda ahora Y con la ayuda de Tenma Xion comprende Lo que quiere decir Y por qué Él está De más en la historia Que Yoma Quiere crear Al final Y a pesar de la protección De Tenma Xion cae En el Marvelous Loom Y desaparece Pero momentos después Aspros de Géminis Aparece desde la otra dimensión Portando a Xion Yadoko Dispuesto a cobrarse Su venganza Contra Yoma Yoma se ha quejado Por su repentina aparición Pero siendo En el fondo Lo más que le preocupa Que alguien haya salvado A Xion Tenma se sorprende Al ver a este caballero dorado Imponente Poderoso Confiado Y autoritario Pero rápidamente Va uniendo cabos Y se da cuenta De que ese hombre Es el hermano mayor Del demonio de la isla Kanon Tras resignarse A dejarle a Yoma Tenma Ha recogido a Xion De Aries Yadoko De Libra Y se ha marchado Corriendo Para dirigirse Finalmente Al octavo templo Yoma Intentó detenerlo Para que no se llevara A Xion Pero su técnica Para detener el tiempo Fue anulada Por Aspros Aspros se jacta De haber sellado Las técnicas de Yoma Pero este último Se pone su Zapuri Y procede a atacarlo Con su retroceso Biológico Una nueva técnica Que utiliza el tiempo Transcurrido En el cuerpo De su oponente Para manipularlo A su antojo Hasta el punto De regresarle A una etapa Anterior a su nacimiento Pensando que Aspros Ha muerto Yoma decide irse Pero su rival Ha aparecido portando Las Surplays de Géminis Debido a que este Murió hace dos años Su técnica es ineficaz En él Para terminar la pelea Aspros le lanza Una explosión de galaxias A Yoma Que cae Aparentemente derrotado Pero en lugar de eso Su cosmos se incrementa Y una figura divina Aparece detrás de él Aspros obligó a Yoma A mostrar su verdadera forma Siendo este Un dios del tiempo Llamado Kairos Hermano menor De Cronos Su verdadero plan Es atacar el Tenkai Para vengarse De su hermano mayor Y ahora planea Destruir y esparcir Los restos de Aspros Como un preludio De la guerra Que tanto quiere desatar Kairos ha atacado A Aspros A quien ha dejado Parcialmente paralizado Con las agujas de reloj Que han atravesado Sus extremidades Pero Aspros Ha aprovechado Y le ha lanzado Un rayo Que ha atravesado La cabeza Aunque Kairos No le ha prestado atención Y ha procedido a atacarlo La armadura de Géminis Comandada por Deuteros Se ha puesto en el camino Del ataque Protegiendo y salvando A Aspros Sorprendido por la intervención Del hermano menor Kairos se ha puesto A cuestionarlo Y sin querer Ha seguido hablando Comentando de paso Información valiosa Como la de que su cuerpo Es el de un humano Y que ya ha muerto En ocasiones anteriores Razón por la cual Ha sido olvidado Por los dioses humanos Al darse cuenta Que se le fue la lengua Kairos se ha detenido A lo que Aspros Le respondió Que fue gracias A su satán imperial Que obtuvo toda esa información Ahora que conoce Su punto débil Aspros piensa utilizar El rosario De las 108 cuentas Para ayudarlo A eliminar a su rival Aspros se alista En cerrar el alma De Kairos En su interior Pero el dios humano No se ha dejado impresionar Ya que ha atacado Con su marvilus loom Dejándole el brazo Hecho añicos Pero Aspros Se ha puesto de pie Y ha atrapado El cuerpo de Kairos Con ayuda del rosario Y el camino De los dioses Se ha abierto Al mismo tiempo Kairos le reprocha Su acto Y le dice Que la vida de los humanos No vale nada Y Aspros le responde Que pueda que así sea Pero que cada humano Es insustituible Finalmente El cuerpo humano De Kairos Ha sido destruido Por la hiperdimensión Y su alma Ha sido encerrada En el rosario No sin antes Pensar En partita Y en lo agradable Que era su presencia Aspros ha ganado La pelea Aparentemente Y ahora Solo queda avanzar El alma de Joma Ha sido sellada Y la hiperdimensión Se ha cerrado Aspros se ha dado cuenta De que su final Se aproxima Pero justo en ese momento Atena ha llegado Y al sentir la presencia De la diosa Le ha pedido Que no se le acerque Y ha comenzado A ser una mera culpa Por todo el mal Que causó Pero Sasha Le ha dicho Que no lo percibe Como una persona malvada E inmediatamente Aspros le ha entregado El rosario de Asmita Que al parecer Deuteros Lo había traído con él Para entregárselo A Atena El cuerpo de Géminis Ha comenzado a desaparecer Y antes de abandonar Este mundo Le dice Atena Que ella es la diosa Que podía unir A un humano A la luz y a la sombra Y bueno En cuanto a sus habilidades Como un caballero de oro Su velocidad Es la velocidad De la luz 300.000 kilómetros Por segundo Su armadura Puede resistir El ser absoluto Y puede viajar A distancias Muy veloces Viajando de una dimensión A otra Creada por él También es capaz De llevar a otras personas Con él Aspros es capaz De abrir la dimensión Que es el camino De los dioses Sus técnicas Son las conocidas Por todos los caballeros De Géminis El Another Dimension El Galaxian Explosion El Hemrumahoken Con la adición De una técnica más Que es el Arc Jeminga Que consiste en que Aspros eleva su cosmos Y extiende sus brazos Hacia arriba Para crear una esfera oscura Con su cosmos Esta actúa Como un poderoso Campo magnético El cual atrae Todo lo que hay A su alrededor Y a su centro Donde es pulverizado Una vez que la esfera Se va completando Es arrojada Sobre el adversario El cual es atrapado Dentro del campo magnético Provocando una implicación Del enemigo Pulverizándolo por completo Esto es provocado Por el poder De la armadura de oro De Géminis Y Leibold Dupir Es el que recibió Dicha técnica En cuanto a los orígenes De su nombre Aspros proviene De la palabra griega Aspros Que significa blanco Refiriéndose al color Esto es una obvia alusión De la autora Al contraste generado Entre luz y sombra Refiriéndose a lo que viene Siendo el ying y el yang Siendo este La parte blanca En cuanto a sus curiosidades El caballero de Géminis Se caracteriza por ser Un hombre agresivo Con una personalidad Imponente y engreída Que siempre intentará Demostrar su superioridad Contra su oponente Dándole un característico Toque de arrogancia Durante sus combates Hasta el momento Aspros es el único Caballero de oro Que logró sellar El alma de un dios Primigenio Sin la ayuda Directa o indirecta De otra deidad Aspros es uno De los caballeros de oro De su generación Que no ha aparecido En el anime De Saint Seiya De los Tambas O solo ha aparecido Brevemente Siendo los otros Regulos de Leo Y su hermano Deuteros de Géminis Al igual que los demás Caballeros de oro Su generación Aspros es muy parecido A su sucesor Saga de Géminis Vistió la Surplase De Géminis Al igual que Saga En la Saga de Hades Los hermanos De ambos Tomaron su lugar Como caballero de Géminis Al igual que Saga Aspros muere En presencia de Atena Custodia El templo maligno De Marte Y cuyo nombre Viene del dios romano De la guerra Contra parte de Ares Lo cual hace referencia A la posible relación Que se ha especulado Entre los fans Que existe entre Géminis Y Ares Es el único caballero de Géminis Que no posee Algún problema De personalidad O identidad Pues en realidad Corrompida por Jouma Aspros sería Uno de los candidatos Junto a Sisyphus Patriarca Para sustituir a Sesshi Aunque Aspros Había sido formalmente elegido Pues Sisyphus Se había retirado Y bueno Ahí lo tienen Chicos y chicas Eso es todo Lo que tienen que saber Sobre Aspros de Géminis La segunda parte Así que si te ha gustado El video Dale like Compártelo con tus amigos Y bueno Suscríbete Para que no te pierdas Nada de lo que estemos Subiendo aquí En Anime Gamers Activa la campanita Reactivala Porque bueno Al parecer Ya hay varios Que no se les ha desactivado Pero los que todavía La tienen desactivada Actívala nuevamente Para que no te pierdas Nada de lo relacionado A este mundo De Saint Seiya Y del anime Y del gaming Del anime en general Pero bueno Sígueme también en Amino Donde estamos bastante activos En esas comunidades De Anime Amino De Anime Scythland Y de Saint Seiya Donde cada día Estoy platicando Con cada uno de ustedes Y bueno Recibiendo sus comentarios Diferentes cosas Que también me gusta mucho Hablar con ustedes Por allá Y si ya me sigues En Amino También sígueme aquí En Youtube Para que no te pierdas Ningún directo Ni nada de lo que Que estemos subiendo Aquí en Anime Gamers Y bueno No me quiero ir Sin antes Saludar a cada uno De los Anime Gamers Que estuvieron comentando En el video anterior Y ya sabes Que si quieres que te saludemos Deja tu comentario En este video Para que en el siguiente video Te estemos saludando Y bueno Quiero mandar un saludo Para SEO PokeGamer Para Ángel Gidequel Para Negra Alcántara Shijima de Virgo Saúl Gerardo Flores Vásquez Para Guadalupe Loma Romero Para Andrea Soto Para Braulio Escamilla Para Tommy Versetti Para Crocodile Enjuizar Y para Alexis Albarenga Pues les mando Un abrazo bien fuerte Anime Gamers Con todo mi cosmos Desde el Santuario Yo soy Máximus de Géminis Y no te pierdas Cada uno de los capítulos Que estamos subiendo De Saint Saint Annex Dimension Que esta semana Se estrenó el capítulo 86 Titulado Dolor del pasado Que estuvo bastante interesante Así que si no lo has visto También te va a aparecer En las miniaturas Al final de este video Y también los gameplays Que estamos haciendo Acerca de Evil Within Ese juego Que se esta poniendo Bastante interesante Y bueno Que precisamente Hoy toca subir un video Acerca de ese juego Y también Pues estuvimos teniendo El directo El día de ayer Siempre que no puedo Tener el directo El viernes Siempre estamos en directo Los jueves Pero bueno Chicos y chicas Saben que los quiero muchísimo Yo soy Máximus de Géminis Sigamos elevando Nuestro cosmos Más allá del séptimo sentido Nos vemos Hasta el siguiente video Bye bye Máximus de Géminis